Muy buenas tardes, Jessica, y a todas aquellas personas que nos sintonizan o nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en su programa favorito, Derecho a la Radio, y agradecemos a todas aquellas personas que nos siguen a través del noventa y cuatro punto nueve, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, así como aquellas personas que nos siguen a través del Facebook y el canal de YouTube de nuestra Facultad de Derecho, y como cada viernes se encuentra con nosotros nuestra amiga Jessica Romero. ¿Cómo te encuentras, Jessica? Muy buena tarde. Hola, no, buenas tardes, y bueno, con el gusto de saludarlas a todas y a todos nuestros radioescuchas, y por supuesto, a quienes nos ven o nos siguen por el Facebook o por nuestro canal de YouTube, como en cada programa, pues invitarlos a que nos sintonicen todos los viernes en punto de las doce del día, y en nuestra retransmisión a las ocho de la noche, por supuesto, para escuchar temas pertinentes y de gran interés, como el que el día de hoy nuestro invitado nos comentará, y me refiero al tema de los desafíos de la libertad de expresión en las redes sociales. Así es, Jessica, como bien lo señalas, hoy abordaremos ese tema, y bueno, quién mejor para tratar ese tema tan importante, pertinente, en términos periodísticos y de interés social, como lo es justamente el doctor Rogelio Guedea. El doctor Rogelio Guedea es egresado de nuestra unidad académica, además es novelista y poeta, quien ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales debido a su vasta obra y calidad, así como su trayectoria académica. Por lo tanto, es un enorme gusto que esté con nosotros en este programa máxime que la transmisión está realizando desde fuera de nuestro país. ¿Cómo está, estimado Rogelio? Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Enoc, y Jessica, un gusto, de veras, verlos, porque siempre su presencia me liga, la presencia de la Facultad de Derecho, siempre tengo una liga muy cercana, pues, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Doctor, bienvenido. Para nosotros también es un gusto y, por supuesto, un privilegio. Y bueno, para comenzar con la entrevista, le haré la primer pregunta, que es básicamente, ¿cuáles son los retos de la libertad de expresión como un derecho en esta época de redes sociales? Bueno, yo la verdad he explorado mucho en mi en mi libro El Arte de Gobernar, manual del Buen Gobierno, hablé sobre muchos temas, entre ellos toqué el tema de la libertad de expresión desde un ámbito jurídico, pero también de filosófico. Entonces, para mí, lo más importante en esta ocasión es de que este derecho que tenemos a la libertad de expresión ante la situación que estamos viviendo con el tema de las redes sociales, que ha venido a cambiarlo todo, yo creo que necesita ser atendido muy pertinentemente e incluso regulado, ¿no? Porque pienso que es importante, y esto de alguna forma lo vamos a ligar después, pero pienso que es importante hoy más que nunca, sobre todo en países en donde las democracias no son tan, no están tan consolidadas, que este derecho debe de ser pertinentemente y sensiblemente regulado. Muy bien, Rogelio, justamente a partir de eso que tú nos señalas, nos gustaría hacerte la siguiente pregunta, y es en torno a que si la libertad de expresión como derecho es irrestricta frente a otros derechos. No, yo, yo ahí tengo una posición, y he leído en los últimos, en los últimos años bastante sobre esto, porque estoy trabajando en un libro que tiene que ver con las, está ligado con las dictaduras que ha habido en Latinoamérica, y con la posición que ha tenido el Estado, etcétera, contra, ¿no? Este, los medios de comunicación o los intelectuales. Para mí, como cualquier derecho, la libertad de expresión no debe de ser irrestricta, debe de ser restringida también, ¿no? Sin que se viole el derecho humano expresarse, pero debe ser restringida en ciertos momentos en los cuales, como sabemos, causa un daño a otra persona, ¿no? Como cualquier otro derecho, nosotros tenemos restringidos nuestros derechos, mientras, ¿no? Este, no dañen a terceros, y yo creo que el derecho a libertad de expresión en este momento, sobre todo en la era de las redes sociales, debe de tener muy pertinente que no es un derecho que debe ser irrestricto, ¿no? Sino que debe de regularse de manera muy pertinente. Bueno, ahorita que menciona que esto debe ser regulado de manera pertinente respecto a ciertas restricciones, pero al mismo tiempo que no sea irrestricto, el garantizar este derecho en un mismo nivel, por ejemplo, la libertad de expresión para un político en un espacio público, bien para un periodista en los medios tradicionales de comunicación, o bien pues para cualquier usuario en medios de comunicación, ¿cómo debe garantizarse? Para mí es importante, como todo, ¿no? Nosotros cuando yo estudié derecho y vimos los principios fundamentales del derecho, etcétera, yo creo que cada caso que tenemos es particular y por eso cada caso amerita un juicio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que los tres niveles que ha mencionado Jessica, este, el nivel público, digamos, del servidor público, el nivel de la responsabilidad que tiene un comunicador o de un simple usuario, son niveles diferentes y cada uno merecen una regulación distinta, ¿no? Por ejemplo, el servidor público, ese derecho también a la libertad de expresión debe de ser restringido de una forma distinta a la cual debe ser un simple usuario. Por ejemplo, vemos en el país ahorita, y voy a hacer, voy a hacer una, nada más lanzar un poco unas ideas que pueden parecer este, un tanto críticas, pero vemos que por ejemplo la expresión de la libertad de expresión, perdón, la redundancia del presidente puede ser polarizante en una sociedad como la que estamos viviendo en este momento. Esa libertad de expresión, porque ahorita hay un gran debate sobre la regulación de las redes sociales, como ustedes ya saben, pero ese debate también tiene que ir, digamos, a la regulación del Estado y de los funcionarios públicos o los servidores públicos, porque ese tipo de actitudes, cuando ya conllevan incluso una polarización social y están afectando por cuestiones raciales o por cuestiones políticas o ideológicas, polarizan una sociedad y la llevan incluso a meterse en cuestiones que tienen que ver hasta con una sedición, bueno, ahí es donde ya la regulación y el Estado de Derecho debe de entrar para poder regular eso. Y lo mismo con los usuarios comunes y corrientes de las redes sociales, incluso aquellos que no tienen una identidad propia en las redes sociales, que son los que llamamos bots, los trolos, etcétera, etcétera, que son los más peligrosos. Yo pienso que es importante que se regule, pero ahora el debate debe de ir, por como lo estoy viendo que se está dando en México, debe de ir, no, no tanto sobre qué regular, porque qué regular es el debate que se está dando a nivel internacional, sino quién debe de regular esto. O sea, el Estado mismo no puede, en ese sentido, meterse, digamos, a regular, ¿no? El tema de las redes sociales, los organismos, por ejemplo, telecomunicaciones en México, etcétera, porque es peligroso y porque ya sabemos hacia dónde puede ir esta regulación y las condiciones que tendríamos, sino el debate es qué regular, ¿no? Y quién lo va a regular. Para mí el punto de quién en México es muy importante. Justamente, Rogelio, a partir de lo que tú estás planteando, hay varias posturas. Hay quien dice justamente que el Estado debe ser el ente regulador, hay quien dice que incluso la regulación debe ser impulsada a partir de diferentes sectores de la sociedad o de los sectores públicos, pero también privados. Y justamente la pregunta va en ese sentido. ¿Es posible entonces, que tiene que ver con la siguiente vertiente, ¿es posible hablar de la autorregulación de la libertad de expresión por los mismos medios de comunicación o por las propias empresas de redes sociales? Mira, por ejemplo, cada empresa o cada ente que informa, que emite mensajes, que genera contenidos, normalmente estos contenidos y estos mensajes están hechos por personas al final del día. Cada uno de estos entes tiene unos determinados códigos de conducta. ¿Me explico? Entonces, estos códigos de conducta pueden servir como 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 estas esto que tenemos nosotros en derecho de la primera instancia, digamos, ¿no? Eh de la segunda instancia, luego de los juicios de amparo, etcétera. Yo pienso que es importante que los medios, que las redes sociales, etcétera, tengan un unos códigos de conducta que autorregulen precisamente toda esta generación de la información que se está dando a partir del derecho que tenemos a la libertad de expresión, pero también creo que debe de haber un organismo externo, imparcial, ¿no? Que pueda establecer una regulación en la cuales en las cuales no quiera decir que yo no vaya a este a cómo te diré a criticar o a o a cuestionar al Estado, un servidor público, etcétera. No, sino que entren en ámbitos en los cuales ya el derecho humano a la libertad de expresión ya se haya roto, ya se haya ya se haya violentado, ¿no? Y en ese momento sí entre la regulación y decir, a ver maestro, espérame, estás creando un discurso de odio que está generando problemas, ¿no? Serios en en la comunidad, en tu comunidad, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que sí este temor que le tenemos a o este miedo o esta satanización que tenemos a no me estás violando mi libertad de expresión, etcétera. No, me parece que ya eso debemos nosotros, ese paradigma que hemos creado de que yo puedo decir lo que yo quiera a la hora que quiera y sea lo que lo que sea, así te dañe tu imagen, te dañe tu honor, etcétera. No lo yo considero que esto no no debe permear, digamos, la discusión esencial que es no vas a dañar a terceros o a una sociedad completa por el simple hecho de que te sientes con todo el derecho a dar tu opinión, ¿no? Este, sin importante los daños que vas a causar a terceros, ¿no? Teníamos una última pregunta en donde pues se hacía referencia a si sería o no recomendable que el Estado regule la libertad de expresión, pero ya un poco nos has aclarado este punto. Yo te preguntaría en razón a lo que tú nos estás mencionando. Entonces, ¿cuál papel tendría que jugar el Estado justamente en esta, ahora sí que tutela de la libertad de expresión, sobre todo desde un sentido ético y jurídico? Yo creo que, yo, yo, en efecto yo no creo que deba ser el Estado, por eso el debate, el debate ahora que se esté, que se está generando en México con respecto a esto que tanto ha causado polémica con la regulación de las redes sociales. Yo no creo, y que se ha involucrado a telecomunicación, etcétera, yo no creo que el Estado tenga que regular la libertad de expresión, sobre todo en sociedades en donde nuestras democracias, como indico, o la participación de la sociedad, ¿no? Se ve, digamos, permeada por la, una voluntad en ocasiones muy fuerte del Estado, ¿no? Que incluso puede regular medios que no son propios del Estado, puede regularlos a su propia conveniencia, como hemos visto en los últimos años, digamos, con, con el, con, con, con los, con el Estado mexicano. Entonces, yo sí creo que debe ser un, un ente que no tenga una relación con el Estado y que pueda ser cosas muy difíciles en, en nuestra, en nuestra sociedad, en México, porque sabemos que todo lo permean intereses, digamos, este, políticos, etcétera, pero que no sea, sería maravilloso que no fuera un ente identificado con el Estado, ¿no? En, en, en su, en el concepto que nosotros estamos hablando aquí de, de, digamos, de, del Estado, y que sea un organismo totalmente imparcial que pueda intervenir, ¿no? En esta, en esta regulación de las conductas relacionadas con la libertad de expresión. Pero yo sí creo que es muy importante que esto se repule. Incluso la Universidad de Colima debe de tener, como lo hay en otras universidades, debe de tener una regulación, ¿no? Yo tendré que explorar un poco más, más de esto porque me interesa, para el uso de esta libertad de expresión que esté relacionado con la Universidad de Colima, ¿no? Por los hechos que hemos visto anteriormente, o en días o semanas atrás, yo creo que es importante que cada quien asuma una conducta responsable que esté determinada bajo el, lo, ciertos principios regulativos que no, que nos impidan nada más llegar y ofender, ¿no? Porque el daño que se hace a una institución es muy grave y no se puede permitir que con el pretexto de que mi libertad de expresión no me la puede violar nadie y es irrestricta, yo puedo decir lo que quiera, pues estés dañando una institución de esa manera o a un grupo de personas o a una persona, ¿no? Sí tiene que ser regulado. Pues nos encantaría seguirte escuchando, sobre todo porque es un tema realmente debatible y que nos deja con muchas actitudes, pero bueno, como el tiempo transcurre rapidísimo, sobre todo en radio, pues no nos queda más que agradecerte, por supuesto, y bueno, ojalá que nos acompañes nuevamente en una de nuestras emisiones y pues agradecer al doctor Rogelio Guedea, egresado de nuestra unidad académica y por supuesto gran novelista y poeta. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Enoc, me da mucho gusto verlos. No, al contrario, el gusto es todo nuestro, Rogelio, sabes, el aprecio, sobre todo el reconocimiento a tu trayectoria, a tu calidad y sobre todo el don de gente que te caracteriza. Gracias por aceptar estar con nosotros y bueno, vamos a despedir este programa, no sin antes agradecer al doctor Rogelio Guedea que haya estado con nosotros esta tarde, desde literalmente desde la otra parte o el otro extremo del del mundo. Gracias por estar con nosotros y agradecemos también al equipo de producción al doctor José Ángel Méndez Rivera, al maestro en el Zono con la licenciada Alejandra García y Reina Andrade y los esperamos en el siguiente programa el viernes en punto de las doce. Muy buena tarde.